Y estamos así, no sé, expectantes, tranquilos, nerviosos, no sé. Estamos esperando el gran partido de mañana y estamos con el de Mortel Linares, que está Gabriel Lartigues. Hola Raúl, muy buenos días. Harta vez hemos conversado allá y hemos estado viviendo este proceso. Y vamos subiendo la energía, así que aquí estamos con mucha energía, terminando la semana ya y preparándonos para mañana. Preparándonos para mañana y por cierto estamos con Luis Pérez Franco, el DT. ¿Cómo estamos? Hola Raúl, buenos días. Sí, estamos con muchas ganas, esperanzados en el sábado de poder hacer un gran partido. Bueno, mañana desde las 4 de la tarde. El partido parte a las 4 de la tarde, pero desde el comienzo de esta conversación... El partido ya partió hoy día, hoy día antes. Sí, ya estamos jugando ya, pero estamos... Yo desde el comienzo quiero aprovechar de, como nunca antes y más que antes, pedirle a la gente que llegue temprano, Raúl. Va a ser muy importante. ¿Temprano a qué hora? Vamos a tener estadio lleno. O sea, la gente, 3 y media de la tarde tiene que estar toda instalada en el estadio. O sea, que no llegue nadie más después de las 3 y media, porque va a ser un problema. ¿Cuánta gente me dice? De Concepción podrían venir. No, de Concepción podrían venir. Nosotros hicimos un convenio con ellos y al final le otorgamos una cantidad de entradas que fueron 400. La cantidad de entradas total para el aforo son 2.500. Nosotros emitimos tradicionalmente 100 entradas de cortesía por los convenios comerciales que tenemos. Por lo tanto, a público de Linares son 2.000 entradas las que están puestas a la venta. O sea, podría hay que quedarse sin entradas en el estadio. Cuando uno llega a cualquier evento importante, porque uno no puede llegar 10, 5 minutos antes o llegar en auto 15 minutos antes sin haber comprado la entrada. La gente tiene que llegar con su entrada en la mano. Y yo diría que a las 3 y media hay que estar instalado en el estadio, porque entre otras cosas, la previa de estos partidos tan emotivos en su entorno, también muy entretenido, digamos. Entonces, uno va a entretenerse desde antes, desde antes que empieza a robar la pelotita. Claro. Y Concepción es el que lleva más gente a los estadios, va mucha gente, es una barra... Bueno, Concepción, por razones de ciudad, por razones de base social y del estadio que tiene, evidentemente es la primera recaudación en tercera edición y la segunda somos nosotros. Así es que nos vamos a juntar. Van a haber 400 de ellos, van a estar ubicados en la tribuna sur, en la tribuna sur, bien digo. O sea, no en la parte galería, sino que en la parte del océano o pacífico, como se llame, costado sur. Y van a entrar toda la gente de Concepción por esa calle, que no me voy a guardar cómo se llama, pero es la que entra por el estadio donde entran los automóviles, cuando uno entra hacia el gimnasio. Los língues me parece, pero por ahí ya. Por ahí, por ahí entra Deporte de Concepción. Bueno, pero nosotros somos los punteros e invictos, ¿cierto, profe? Bueno, hasta ahora tenemos la... Hasta aquí va, hay que... La suerte, como dices tú, de estar invictos y punteros, pero más que nada es importante cómo se termina el año. Pero hasta ahora vamos bien, los muchachos están muy convencidos de lo que están haciendo, del trabajo que se está haciendo semana a semana, partido tras partido, así que es de esperar seguir igual. Obviamente yo siempre les digo que la derrota está a la vuelta de la esquina, pero hay que tener los pies puestos sobre la tierra, trabajar los partidos, trabajar en la semana, sacrificarse mucho para lo que todos queremos, para lo que quiere el plantel. Así que, bueno, esperemos el sábado poder hacer un gran partido. Nosotros hicimos una entrevista con ustedes cuando estaban iniciando la pretemporada, en un día frío, en la cancha 4, 5, no sé cuánto era, y dijimos, este año sí que la van a poner todas y, uy, está resultando, pues. Bueno, como dices tú, Raúl, bueno, toda la gente que nos comenta siempre pone en redes sociales que este es el año de Linares. Bueno, así lo han hecho sentir los muchachos, la dirigencia, bueno, Gabriel Artigue, que me trajo acá con don Jorge Vergara, que confiaron en mí, así que yo estoy muy agradecido, estoy tratando de poner todo de mi parte, al igual que los jugadores, para tratar de conseguir el objetivo final. El fútbol tiene muchas, a veces uno propone, pero a veces no se dan las cosas, pero estamos tratando de trabajar al máximo en la semana para afrontar, para tratar de afrontar los partidos de la mejor forma, y los muchachos están muy convencidos. Ahora queda mucho campeonato todavía, queda mucho partido, así que, pero estamos trabajando para eso. Esa hora dijiste que hubiese tenido un encuentro en Linares cuando era jugador, ¿cómo fue ese tiempo, ese vínculo ahí? Yo, yo, bueno, las cosas, es como es la vida, las cosas del fútbol dan muchas vueltas. O sea, Jorge Vergara me mandó acá a préstamo cuando yo estuve en Colo-Colo, yo me inicié en Colo-Colo de muy chico, y él me mandó a préstamo a Deportes Linares, y ahora me trae como técnico después de 30 años, así que, la verdad que es una revancha para mí, la historia, la vida me ha dado muchas vueltas, así que, yo estoy muy ilusionado con esto, y aparte agradecerle a don Jorge Vergara, que cuando yo era jugador me mandaba mucho equipo a préstamo, y ahora me da la posibilidad de ser técnico de Linares, así que, se agradece mucho, y estoy con muchas ganas, al igual que todos los jugadores que venimos de Santiago, los que están acá, y bueno, todo, Gabriel también que está, tiene la cabeza acá puesta en Linares, al igual que todos los dirigentes que están haciendo un trabajo al máximo para que esto, para que Linares llegue lo más lejos posible. Gabriel Artigues, ¿dónde naciste en Santiago? Concepción. Ah, en Concepción. ¿Por qué yo tenía Santiago? Porque vivo en Santiago. Ah, vives en Santiago. Entonces, ¿cómo Linares? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que yo tuve siempre relaciones con Linares, porque mi padre siempre tuvo campo acá. Mi padre se manejó siempre en dos ámbitos, uno era automovilero, porque era distribuidor de General Motors en Concepción, y tenía campo acá en Linares. Entonces, para mí, de cada hora de chico, digamos, siempre los veranos fueron aquí, y siempre estuve relacionado con gente, familiares, amigos y todo, de acá de Linares. O sea, ¿tú conoces dónde está acá en Linares? Y hoy día, como digo, cuando me preguntan de dónde, me ha tocado muchas veces en el extranjero, por ejemplo, yo siempre digo que soy de Linares. Uno puede ser de donde nació, o de donde vive, o donde se siente más atraído. Yo, donde mejor me siento, en Linares. Entonces, siempre digo que soy de acá. Genial. Bueno, ¿y esta relación cómo se ha dado? ¿Cómo están trabajando? Mira, la relación con Lucho, como él bien dijo, en relación, en lo principal, inicialmente vino de Jorge, pero esto es una cuestión de una especie de, en buena onda, de cofradía, digamos, porque al final los colocolinos, de verdad, digamos, no los colocolinos de sociedades anónimas, nos conocemos todos, digamos. Entonces, todos, yo con Lucho no habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos, pero sí, yo sabía que él existía, él sabía que yo existía, y teniendo un pasado afectivo tan importante como es el que hace Colo Colo cuando forma, a Lucho lo formó como jugador, a mí me formó como dirigente, o como ejecutivo del fútbol, que terminé siendo en realidad. Es fácil entenderse cuando uno tiene esa raíz común. Luis, ¿me podés contar un poco qué están haciendo? Porque falta un día del partido, un poco más, digamos, día y medio, pero el partido para ustedes ya empezó, digamos. No, el partido para... Por supuesto que el partido para nosotros empieza el día lunes, cuando ya se juega el partido antes, para nosotros ya es historia, y comenzamos rápidamente a trabajar el día lunes lo que es el partido, visualizar el rival, cómo juega, qué es lo que hace, dónde se repliega, por dónde nos ataca, cuáles son las debilidades y virtudes del rival. Ah, esas las tienen todas ahí. Sí, bueno, tenemos videos, tenemos videos que quiero aprovechar de también dar las gracias a mi hijo que está haciendo un curso que lo hizo por online, y él nos ayuda en el tema de los videos, así que nos ha mandado todos los videos de todos los equipos, esta vez de Concepción, así que estamos analizando todo lo que él nos manda, a través con el profe Albert Chacón, también que está metido en eso, y ayer, bueno, sí, ayer el miércoles le mostramos los videos a los muchachos para lo que estamos haciendo, las debilidades y virtudes del rival, para el sábado tomar los resguardos y poder trabajar de buena forma en la semana. En la semana se trabaja el partido del día lunes, el comienzo ya empezamos a trabajar lo que es el rival. Claro, yo recuerdo bien, ¿sabes? Era fanático de los videos y de ser bien harto. Cuando el equipo toma la pelota, te hace un drible, dos para acá y uno para allá, y así ya se lo está estudiado. Sí, en realidad la tecnología y la ciencia, digamos, está muy aplicada hoy día al fútbol, la tecnología en todo lo que explica Lucho, y la ciencia en todo lo que significa mantener a los jugadores sanos y recuperar a los que por alguna razón se lesionan. Es impresionante cómo ha cambiado eso, digamos. A ver, desde afuera, tengo la impresión que este grupo lo encuentro bastante sano. No sé, es la impresión que uno tiene de aquí. Bueno, yo tengo la suerte de este año de compartir con, ya llevamos, ¿cuántos? Cinco meses, desde el 11 de febrero que empezó la pretemporada. Ya. Y la verdad que son chicos muy dedicados, muy profesionales. Yo convivo a diario con ellos en la casa del jugador y la verdad que ellos están muy preocupados de su entrenamiento, de su alimentación, del descanso que tiene que tener un deportista de élite como ellos. y la verdad que estoy muy contento porque son chicos muy profesionales, descansan, se hidratan bien, no andan paseando, no vienen de paseo, sino que no vienen de vacaciones, solamente vienen a jugar, a entrenar y a dar lo mejor por esta institución. Hay que dar lo mejor, eso es lo que uno puede prometer siempre. Fíjate que también este plantel, tal vez comparado con planteles anteriores, Raúl tiene una gracia, que al final hay como seis jugadores de Linares, de los cuales hay cuatro que son titulares, y que son de Linares, y después está un grupo de siete de Talca, que llevan algún tiempo en el club ya... Ya son de las orbes. Yo te diría que este equipo tiene la gracia, una cosa parecida a lo que le pasaba a Colo-Colo cuando yo por lo menos estaba, que además de ser jugadores del club, son hinchas del club, y eso no lo puede tener cualquier club, es un plus muy grande, ellos son... cuando gritan un gol de Linares en la cancha, lo gritan igual que si estuvieran en la tribuna, porque son... su corazón está con Linares, como al final uno siempre tiene un club del cual es hincha, y esa ventaja yo creo que la tenemos sobre otros clubes en esta temporada. A ver, hay varias cosas, tenemos tres o cuatro puntos arriba de Concepción, ¿cierto? Sí. Estamos jugando de local, tenemos camiseta, tenemos la... no sé, la hinchada, esperamos que se note, que se note que... Tenemos cuatro puntos arriba de Concepción, hay que considerar que Concepción tiene un partido menos, igual si lo gana no nos alcanza, pero... La gracia también es que ese partido menos que tiene Concepción es contra Sandino, que es el otro que está ahí mismo, y es en los Andes. Entonces un partido que es uno de los dos, o se van a... A revertir puntos. ...a perjudicar entre ellos, porque es un partido que pueden empatar o a ganar algunos los otros, pero no van a sumar los dos, va a sumar uno solamente. Eso por la parte estadística. Los otros lo pueden responder mejor Lucha como lo ve. Pero, profe, ¿qué pasa con los chiquillos? ¿Cómo están? Porque son jóvenes bastante los jugadores. Bueno, ellos conversan entre ellos, yo los veo muy bien, los veo muy motivados en los entrenamientos. En los entrenamientos uno va visualizando y va viendo cómo están de motivados, están con muchas ganas. Ellos siempre conversan entre ellos y yo los escucho que sí, este año, que sí vamos a ascender, que sí vamos a salir campeones. Pero yo trato siempre de decirle que siempre los partidos hay que jugarlos, que hay que irme a su lado, que hay que ir con calma, que lo escucho hablar en la casa muchas veces, que no, que vamos a ascender, que vamos a salir campeones, pero yo les digo siempre que hay que ir con calma, que hay que respetar siempre al rival, que una vez que se empiece a rodar la pelotita, y ahí uno tiene que poner todas las ganas y todo el hambre que tiene para ganar un partido. Así que yo los veo bien en la semana, a mí me cuesta muy poco motivarlos porque Linares tiene un plus muy importante que es la hinchada. Para mí es la segunda hinchada, juntamente con Deportes Concepción, que lleva mucha gente al estadio. Entonces eso también ellos lo hacen saber, se hacen sentir, saben que la hinchada los va a apoyar el sábado incondicionalmente. Así que, y también agradecidos porque donde vamos a jugar Andacoyo había mucha gente, el otro día en Rancagua también éramos mayoría, locales, entonces ellos están muy motivados. Para mí la hinchada es el 50% de la motivación de un jugador, así que... Oye, hablando de hinchadas fieles, ¿hay alguna más fiel que la de la U o no? Yo creo que no. ¿Están allá abajo? No, yo tampoco. Yo creo que la de Colo Colo es la más grande. Ah, sí. No, está pensando en la fiel. Es la más grande, pero es más... no es tan leal, digamos. La de Colo Colo, el Colo Colino te da vuelta a la espalda si tú andas mal, digamos. Ya. Los de la U o no son incólumes. Están en el último lugar, estaban ahí. Están operados los nervios. Y siguen gritando ahí. Claro. Fíjate que, y esto tiene tanto detalle, Raúl, nosotros hoy día, gracias a Dios, podemos hinchar el pecho, no solo por la campaña, fundamentalmente por la campaña, fundamentalmente por el trabajo hecho, que coincide con lo planificado. Y dentro de eso, yo escucho a la gente, repite, estamos invictos, estamos invictos, estamos invictos. Y fíjate que el partido que más cerca tuvimos de perder. Fue el primero. Ah, sí. Yo pensé que el pasado que también... No, no, no. El primero. Cuando jugamos, debutamos con la fecha 1 con San Joaquín en Santiago, que empatamos a 1. Pero perdíamos 1-0 desde más o menos la mitad del segundo tiempo. Y empatamos, no en el último minuto, empatamos en la última pelota. Ah, ya. En la última pelota. Un córner, cabezazo, gol, empatamos y no alcanzaron ni a partir. Entonces, mira los detalles que de repente, cómo te influye ahí. De ahí, de esa cosa, te hace toda una situación que hoy día nos tiene como estamos. Claro, porque uno dice, estamos invictos, ya llevando 12 partidos jugados, digamos, 10, no sé. Sí. Pero qué es lo que pasa cuando uno, como le pasó a Frutti Linares, por ahí, perdió el tercero, cuarto partido. El cuarto partido. Claro, perdió el cuarto partido. Y de ahí no perdimos nunca más. Ya perdió el invicto, no perdió nunca más, pero... Bueno, yo creo que ahí Lucho tiene una labor que es bien difícil, pero que la ha manejado muy bien, porque de repente esta cuestión del invicto también te puede jugar en corta. Te va pesando, claro. Entonces, al final, estamos invictos, está bien, pero eso no puede ser la principal meta ni cosa objetiva. De repente, la hinchada tiene que saber, la ciudad, que en algún momento vamos a perder. Pero claro. Lo más importante es el trabajo de fondo que tenemos y que tenemos que mantener y que es lo que nos puede permitir, digamos, terminar cumpliendo el objetivo. Estar invicto es una flor que llevamos aquí en el ojal, pero en algún momento eso vamos a dejar de tenerlo. Qué bueno que tocó el tema, don Gabriel, esa parte del tema del invicto, porque el invicto es una presión extra también. Claro, claro. Es una presión extra, pero lo más importante y el objetivo primordial y principal del plantel y de la ciudad de Puerto Linares es poder llegar donde todos queremos, que es el profesionalismo. Claro. Y a veces cuando uno pierde un partido, a veces también es bueno perder. Hace bien perder también, porque así uno va visualizando los errores que cometió. Entonces, sabemos que también, como yo digo, que la derrota está a la vuelta de la esquina. Entonces, también hace bien perder un partido de vez en cuando para saber en dónde estamos y en dónde estamos pisando. Hace bien perderlo, pero tratando de ganarlo. Claro, es que en un minuto le va a tocar. Ahora, esa es una presión para uno, mantener el invicto, pero también es una motivación para el otro, quitarle el invicto. Sí, lógico, por eso te digo. Es un arma de doble filo estar invicto, porque todos nos quieren ganar, nos arrancamos, se jugaron la vida. Se juegan la vida, claro. En unión compañía igual. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? De no enrearse en eso. Claro. De no enrearse en eso. Eso uno lo tiene muy claro, pero cuando ya se dio el pitazo final y ganamos o empatamos, seguimos. También es importante que el hincha tenga paciencia acá en Linares, que sepa que muchas veces hay que dar la vuelta, dar un pase hacia atrás para salir del otro lado. Y en ese sentido hay que el hincha tiene que entender que de repente hay que un poquito retroceder para avanzar por otro lado y dar la vuelta, y a veces no es que el equipo no quiera ir a atacar de una, sino que a veces hay que retroceder, buscando la manera y la paciencia de poder atacar y entrar y penetrar para poder hacer un gol. Bueno, mañana entonces todos en el estadio y ojalá... Temprano. Temprano. Temprano, por favor. Lleguen temprano. A las tres y media hay que estar sentados. Todos sentados. No es cuestión esto de llegar como uno llega a otros lugares diez minutos antes. No, no, no. Aquí es muy probable que incluso este partido está... No me he podido acordar del concepto que tiene, pero no tiene nada que ver con el estadio seguro, porque tiene un protocolo de alta convocatoria, una cosa así. Por lo tanto estamos sometidos a que la ley nos obliga, vamos a tener un sistema de guardias que no hay en otros partidos, vamos a tener un sistema de controles que no hay en otros partidos, y eso, digamos, en definitiva puede que si ya hay gente que llegue, qué sé yo, faltando cinco minutos para el partido, definitivamente puede que el estadio, la autoridad nos haya obligado a cerrarlo. Claro. Y no va a poder entrar. Sepa que eso es de la autoridad, el imperio de la ley, ¿no? Los niños, los niños, los niños no se olviden que tienen que comprar entrada y pagar entrada, vale 500 pesos la entrada del niño, pero eso también se va a controlar. No es cuestión de que entre el papá, la mamá y cuatro adultos más y de repente van dos niños, ah, no los van a dejar entrar, tiene que llevar la entrada de niño. Perfecto. Bueno, toda la fuerza entonces para mañana aquí en el estadio. Últimas cosas, partido de Chile, pronóstico para hoy. Chile tiene que ganar, Chile está jugando bien, Chile está, para mí está volviendo a hacer lo que hizo las dos copas anteriores, así que está con mucha confianza, se sumó Pulgar, que es un gran jugador, tiene mucho futuro, al igual que Arturo Vidal, así que Chile está jugando muy bien y me imagino que... ¿Cuánto? 1-0. 1-0. 1-0. Yo soy un poquito más escéptico. Ah. Yo vi algunas cosas que me preocuparon, digamos, especialmente en defensa. Yo creo que Chile tiene problemas en defensa. O sea, los japoneses eran un equipo muy joven, muy ingenuo. Yo creo que hoy día vamos a empatar. Empate. ¿A? ¿A 0, a 1, a 2, a 3? A 2, porque tenemos problemas en defensa. Perfecto. Muchas gracias. Listo. Ya, pero mañana con todo porque vamos a ir a este gran...